Sobre todo en la visita, amerita un cambio. Se va a Vargas. Trollio, inteligente, se da cuenta de que más allá del golazo que dio Juan Manuel a un universitario, que la gente lo quiere o lo aplaude, el hincha de la U allá en Nueva Cajamarca, tenía problemas en la marca cuando le encaraba a Manco el mismo correo. Así es. Y técnico ducho que tiene experiencia, sabe hasta dónde da su jugador, sabe qué cosa positiva puede hacer en la cancha y cuándo comienza a tener problemas.